Y llegaron unos reyes que adorando al niño le entregaron regalos. Amén. Una extraña estrella, demasiado brillante y nueva, en el firmamento y decidieron seguir su huella. Hay quien afirma que estos, que el mundo nombró como reyes, venían de Oriente. Pero otros dicen que llegaron cabalgando desde remotas tierras, desde lejanas latitudes. Ellos confiaron en el surco que les marcó la estrella y siguiéndola, después de hollar infinitos caminos, atravesar desiertos inmisericordes, escalar a brutas cimas y atravesar umbríos valles, llegaron a una humilde cueva y allí encontraron otra estrella más rutilante. Sobre humilde yacija dormía plácidamente un niño al que después de adorar le ofrecieron regalos como rey, como dios y como hombre. Desde entonces, puntuales a su anualcita, recorren sendas, atajos y veredas para llevar a todos los niños del mundo la ilusión que hace realidad sus sueños. Como todos los años, como todos los años de todas las épocas y en mil lugares señalados o recónditos, aquellos magos, venidos de lejanas tierras, también se acercan a la fuente para traer a los niños y a los menos niños la esperanza en la ilusión de un mañana cercano. ¡Gracias! 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 Que anhelan la redención para este tiempo presente Ángeles niños que mantienen viva su certidumbre en la espera O poetas que imaginan un mundo libre de congojas En las entrañas de la historia ¡Gracias!